Sal, cebolla junca, salsa negra, pimienta, pasta de ajo, orégano, aceite, carne de res, cerdo y pechuga cortada en cubitos. Pimentón, arveja previamente cocida, chorizo, arroz blanco previamente cocido y sazonado a su gusto, habichuela previamente cocida, zanahoria, maicitos precocidos, cilantro, cimarrón y apio España. Ahora vamos a adobar nuestras carnes. Vamos a agregar sal al gusto. Ahora agregaremos un toque de pimienta al gusto. Un poco de orégano, también al gusto. Y es el momento de agregar la pasta de ajo. Y revolvemos muy bien. Después de haber precalentado nuestro sartén y agregado el aceite, vamos a incorporar las carnes para sellarlas. Revolvemos muy bien hasta que todo quede completamente sellado, para que los jugos de nuestras carnes se mantengan lo más que se pueda dentro de ellas. Vamos a agregar ahora la salsa negra. Esto es al gusto, pues depende de qué tan oscuro desea su arroz mixto. Procedemos a revolver. Ahora, vamos a sacar el exceso de jugo, para posteriormente utilizarlos. Seguimos revolviendo hasta que nuestras carnes queden completamente selladas. Seguimos revolver. Seguimos revolviendo hasta que nuestras carnes queden más efectivas. chorizos para que se sellen. Esto no demora mucho porque recuerde que estos embutidos ya vienen precocidos. Es momento de preparar el delicioso guiso al que incorporaremos los ingredientes que previamente tenemos listos. Agrego la cebolla y revuelvo un poco para que no se queme. Ahora agregamos el pimentón que tenemos picado y seguimos revolviendo. Lo que estoy agregando es el cilantro, el cimarrón y la pespaña que previamente tenía picados. Ahora mi ingrediente secreto, la pasta de ajo. Agregamos una pizca de orégano, un poquito de pimienta y a revolver para que no se nos vaya a quemar este sufrito. Y este es el momento de incorporar nuestras carnes y el chorizo que hace un momento sellamos. ¿Recuerdan el jugo de nuestras carnes? Bueno, es el momento de agregarlo junto a un poco de salsa negra. Ahora, agregamos los maicitos, las zanahorias, la zanahoria, la habichuela, las arvejas y a revolver. Es increíble como todos estos ingredientes comienzan a expedir un delicioso aroma, muy típico de nuestra comida colombiana. voy a agregar solo un poco de arroz blanco que previamente tenía cocido. quiero que mi arroz quede muy colorido, por eso voy a agregar más de mis ingredientes. Esta parte es a gusto de cada quien. Aprovecho para revolver muy bien hasta que todo se incorpore. Esto demora un poco, por eso adelantaré el video. Llegó el momento de servir esta delicia de arroz mixto. La cantidad que coloquen en cada plato depende que tan comelones sean en la familia. Yo voy a servir solo un poco para degustarlo. Y que puedan observar como en tan poco tiempo podemos preparar esta receta para sorprender a nuestra familia. Y si vives en otro país, para que recuerdes el sabor de nuestra comida colombiana.